Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación De mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer Nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook Youtube Twitter E Instagram Amigas y amigos Sean todos Bienvenidos a una nueva edición De Noticias Live En la plataforma En Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer Acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día El presidente De Costa Rica Carlos Alvarado Anunció este martes Que todos Los solicitantes De asilo Y refugio En su país Recibirán seguro médico Por un año Gratuito Gracias al apoyo Del alto comisionado De Naciones Unidas Para los refugiados Alvarado Hizo el anuncio En el primer Foro mundial Sobre migrantes Realizado en Ginebra Suiza El beneficio Cubrirá A más de 70 mil Nicaragüenses Que han solicitado Refugio Desde abril 2018 Tras el estallido Social En Nicaragua In the last Two years People from Nicaragua Constitute The vast majority Submitting To our National Authorities More than 70,000 Refugee Requests In 2018 And 2019 Alone In a country With a population Of just 5 million People And since And their families For one Year Regardless Of age And Migrator Condition In a sense Our approach In this field Has always been Consistent Even if Preexistent With the principles Of the New York Declaration For refugees And migrants Luego de un mes La detención De un grupo De activistas Que llevaban agua A madres En huelga De hambre En la iglesia San Miguel Arcángel En Masaya Este martes En una rueda De prensa Familiares De los reos Políticos Conocidos Como los aguadores Ofrecieron detalles Sobre el estado De salud De sus familiares En un comunicado Familiares Denunciaron Negligencia Médica Hacia los Activistas Quienes Además Son objetos De tortura Aseguran 1 Denunciamos La negligencia Médica Sistemática A nuestros Familiares Presas Y presos Políticos Por parte Del doctor Del sistema Penitenciario En complicidad Con el oficial De apellido Monqui Como mecanismo De tortura Postercando Intencionalmente La atención Médica Neymel Elizabeth Hernández Ruiz De 25 años Del grupo Mejor conocido Como los aguadores Por haber sido Secuestrada Por la policía Mientras entregaba Agua A las madres Que participaban En la huelga De hambre El 14 de noviembre Tiene problemas De salud Que requieren Atención médica Especializada Que no estaba Siendo blindada El viernes 13 De diciembre Se desmayó Y no recibió Ningún tipo De atención médica Su condición Empeoró Y el domingo 15 de diciembre A las 3 de la tarde Sufrió un segundo Desmayo Al punto De ponerse Morada Según Sus compañeros Sus compañeros Y compañeras De celda Incluyendo El grupo De aguadoras Olga Valle Olama Hurtado Ivania Álvarez Amaya Copen Y Wendy Juárez Empezaron una campaña Desobediencia Desobediencia Carcelaria Rehusándose Recibir comida Lo que fue Desfundido En redes sociales Como huelga De hambre Demandando Que Neymar Fuese atendida Y su vida Protegida Una hora Después de haber Empezado La desobediencia Carcelaria El sistema Penitenciario Decidió sacar A Neymar Hernández De su celda Y dos horas Después fue Trasladada Al centro De salud Sócrates Donde la Ubicaron En una habitación Oscura Neymar Cuso su molestia Al estar ahí Recibiendo Los siguientes Comentarios Demigrantes De su policía Custodio El más relevante Es Dejen que se muera esa perra ahí Daniel Ortega Asegura Que no permitirá Un paro Indefinido El líder Del Frente Sandinista Daniel Ortega Ofreció un discurso Durante la graduación De 24 nuevos cadetes La noche Del lunes En Managua Ortega No mencionó Ni las sanciones Que Estados Unidos Impuso a su hijo Rafael Ni se refirió A la nacionalización De DNP Pero sí A las intenciones De la oposición De realizar Un paro Indefinido Daniel Ortega Aseguró Que no lo permitirá Aquí no se va A repetir La historia De abril Indicó Aludiendo A cuando Empezaron Las protestas Cívicas Contra su gobierno En la que Generó Más de 300 Muertes En el país El caudillo Sandinista Aprovechó Para dejar claro Que no saldrá Del poder A pesar De las presiones Internas Y externas Que tiene Aquí No se rinde Nadie Dijo Para luego Indicar Que no permitirá Ningún paro Indefinido Porque cuenta Con las herramientas Jurídicas Y legales Contra la oposición Es decir Aquí Aquí no se rinde Nadie Aquí No se rinde Nadie Que eso Lo tengan Claro Los yanques Y los Vendepadres Aquí No se rinde Nadie Aquí Aquí no se va a repetir La historia De abril Aquí ya no se va a repetir La historia De abril Eso debe quedar Totalmente Claro Y tenemos Los instrumentos Legales Jurídicos Para defender La paz Y la estabilidad De todos Los nicaragüenses De todos Los nicaragüenses De todos Los tratos Económicos Sociales Desde el Más rico Hasta el Más pobre Desde el Creyente Hasta el No creyente Tenemos Tenemos La Fortaleza Para asegurar Paz Y estabilidad Para todos Los nicaragüenses El abogado De defensores Del pueblo Julio Montenegro Refirió esta mañana Que el gobierno No cesa Las acusaciones En contra De los encarcelados Políticos A quienes ahora Recapturan Y acusan Por delitos Comunes Les imputan Tráfico De estupefacientes Tenencia De armas Señaló El abogado Las imputaciones Son igual Consideramos Nosotros Que son arbitrarias Que no corresponden A la realidad Y usualmente Se les está acusando O por tráfico De armas O por tráfico De drogas O por Por tráfico Ilegal De armas Esta imputación Esa es una igual Se maneja Con el caso De los aguadores Y para el día De mañana 18 A eso De las 9 De la mañana Vamos a tener El caso De Norland José Cárdenas Justiz Que ustedes recuerdan En la persona Que fue detenido Junto con su papá De 65 años Su papá Ha ido a dejar A su casa No obstante A Norland Se le está adjudicando Supuestamente Un homicidio Frustrado Construcción De funciones Y aparentemente Portación Ilegal De armas Este es el caso Que conocemos Como de Chabelo Donde Chabelo Al ser perseguido Tenía un día Apenas de estar En esa casa Le habían dado Dónde estar ahí Y parece Que había sido Se le había dado Seguimiento Por parte De la policía Llegaron al lugar Y él respondió De una manera Que no se esperaba Darío Noticias Retiran a Ruth Tapia Del cargo De representante Permanente De Ortega Ante la OEA El régimen De Daniel Ortega Retiró A Ruth Tapia Roa Del cargo De representante Permanente De Nicaragua Ante la organización De Estados Americanos OEA Informa una nota Publicada En la web De esa instancia Internacional La información Detalla que La misión Permanente De Nicaragua Solicita La inclusión Del tema Despedida De la excelentísima Señora Embajadora Ruth Tapia Roa Representante Permanente De Nicaragua En el orden Del día De la sesión Del consejo Permanente De la OEA Realizarse El día Miércoles 18 de diciembre De 2019 Tapia Estuvo tres meses En ese cargo Asumió En septiembre Pasado En un contexto De tensiones Con la OEA Tras la prohibición Del régimen De Daniel Ortega A recibir Una comisión De alto nivel Al país Para buscar Una salida La crisis Que vive El país Desde abril Del año Pasado Antes De asumir El cargo En la OEA Ruth Tapia Se desempeñaba Como embajadora De Nicaragua En Francia Darío Noticias La Fiscalía La Fiscalía Sandinista Presentó Acusación Formal Contra el Profesor Y excarcelado Político Gabriel Putoy De 41 años A quien acusa De obstrucción De funciones En contra Del estado De Nicaragua Putoy Se exilió En Costa Rica Y este martes Anunció su caso Ante la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos ANPDH Según Álvaro Leiva De la ANPDH El maestro Gabriel Putoy Será revisado Por un médico Para agregar A su expediente Sobre las agresiones De las que fue objeto Por parte Del régimen Ortega Murillo Cuando intentaron Apresarlo En un retén policial ¿Qué me motivó Venir acá? Bueno Que allá Se me acusaba ¿Verdad? De que Yo portaba armas Que yo estaba Mandando gente Al norte Desde que fui Excarcelado Hace seis meses Y siete días Nunca Habité En Monimbó Y que supuestamente El 10 de junio Ya salí Bajo la ley De amnistía Siempre fui Asediado Perseguido Amenazado De muerte Por paramilitares Exactamente Por el Erecho de los paramilitares Ricardo García Diputado suplente Del Frente Sandinista En Masaya Llegó hasta la puerta De mi casa Botó toda la comida De mi familia Y todo eso Son cosas Que fueron pasando Hizo que yo Me fuera De mi barrio Cosas que se suponía Que había un mamotreto Que ellos habían hecho De ley de amnistía Donde nos daban garantía De libertad Y sin embargo Eso nunca se cumplió Bueno En primera instancia Hemos recibido Su Su testimonio Como víctima Estamos en la fase De documentación De la denuncia En este momento Nosotros Al profesor Gabriel León León Ida Putoy Vamos a darle Un seguimiento De una revisión Médica A fin de poder Ir documentando Más su expediente Sobre las lesiones Físicas Y psicológicas Del que ha sido Víctima Por parte De este ciudadano Hay que recordarse Que el profesor Gabriel León Ida Putoy Es un ciudadano Que estuvo Bajo prisión De forma ilegal ¿Verdad? Y que fue víctima De tortura ¿Verdad? Estando Secuestrado En el chipote Darío Noticias Cinco ciudadanos Liberados el lunes En Masaya Quienes habían sido Arrestados Por presuntamente Estar vinculados A la detonación De bombas de contacto En esa ciudad Han referido Que los interrogatorios De los que fueron objeto No tenían ninguna relación A las supuestas Detonaciones Noel Enrique Muñoz Uno de los liberados Expresó que los interrogatorios Estaban apegados A presuntas participaciones En marchas Antigubernamentales Por su parte Bismar López Ex gerreo político Expuso que fue objeto De amenazas Por parte de la policía Si era visto nuevamente Participando en protestas Bueno Primeramente Vinieron por la Por la explosión De una bomba Que detonó El día 26 Si no me equivoco Supuestamente Para eso Para la investigación Me llevaban Pero directamente Me pataron Por la estación Y después Me llegaron Al chicote Prácticamente Era para investigarme Claro Que después La investigación No se centró En la bomba Sino que En otras cosas Más Que Yo Estoy consciente De que Soy inocente Es lo que Puedo Pues Disco Respecto a eso Me volvían A ver En la calle Haciendo Marcha O piquete Me volvían A llevar Allá El chipote Ya Que lo más tardar Por el 24 Yo iba a estar De nuevo Ahí Me dijeron A más tardar El 24 Si Si usted sigue Levantando su voz Yo sigo Levantando mi voz Pero como yo Se lo digo A ellos Que no la den Con orgullo La levanto Y todo el mundo Se cobia con esta bandera Tiene temor Por su vida Por su familia Por su hijo Mi abuelita Mi mamá Mis hermanos Pero Yo no le demuestro miedo A ellos Darío Noticias Así llegamos al final De esta edición informativa Como siempre Nuestro agradecimiento Para cada uno de ustedes Por la sintonía prestada Les invitamos A que también Se pueda informar A través de nuestro sitio En la web www.radiodarío8913 Ha sido un placer Informarles Se despide de ustedes Francisco Torres Tapia Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias